bienvenidos a pasillo infinito, en este episodio te presentamos aterradores fantasmas captados en cámara, lo que verás te dejará aterrado, comenzamos una mujer vive algo bastante escalofriante con un aparato de su bebé, este es el documento y nos vemos en el próximo episodio una mujer experimenta un evento paranormal dentro de un elevador bastante impactante vamos a verlo vamos a verlo Gracias por ver el video Unas personas que van a tirar unas bolsas de basura se encuentran algo sumamente aterrador en el lugar, vamos a verlo Unas personas que van a tirar unas bolsas de basura se encuentran algo sumamente aterrador en el lugar, vamos a verlo Unas personas que van a tirar unas bolsas de basura se encuentran algo sumamente aterrador en el lugar, vamos a verlo Unas personas que van a tirar unas bolsas de basura se encuentran algo sumamente aterrador en el lugar, vamos a verlo Unas personas que van a tirar unas bolsas de basura se encuentran algo sumamente aterrador en el lugar, vamos a verlo ¡Suscríbete! No dejes de apoyar nuestro proyecto adquiriendo nuestro primer libro de mis demonios a tus sueños Te dejamos el link en la descripción donde lo puedes encontrar así como contenido de libro que hemos publicado en video No dejes de tenerlo sin más que agregar bienvenidos a Pacillo Infinito Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima